La reactivación de los trabajadores de la industria hotelera de Cancún y la Riviera Maya va a paso lento y solo ha logrado reactivar al 20% de su plantilla laboral, más de 10.000 asalariados en poco más de 40 hoteles que ya abrieron al público o que se mantienen realizando protocolos de seguridad, higiene y limpieza rumbo a esta reapertura. Pues si bien ya abrieron algunos, el resto planea hacerlo en julio y la totalidad se espera para el mes de noviembre. El secretario general de la CROC Mario Machuca Sánchez y el secretario de Organización y Promoción de la CTM Quintana Roo Jesús López Mateos coincidieron en que los trabajadores reactivados recuperaron el 100% de su salario y todas sus prestaciones como la seguridad social, que algunos no perdieron debido a que las empresas socialmente responsables se hicieron cargo. Que con estas medidas, con estas medidas, pues podamos ir incorporando a los trabajadores paulatinamente. Ya tenemos más o menos unos, este, más de 10.000 trabajadores en activo ya dentro de sus empresas. Nos faltan muchos más, nos falta, diría yo, el 80% de los que tenemos todavía en nóminas y que no están trabajando y que siguen percibiendo de alguna manera, aunque sea poco, pero en base a los convenios que tenemos y esto, este, te comento también, algunos convenios los hemos tenido que ampliar. ¿Por qué? Porque no todos los hoteles abrieron como quisiéramos en este mes. Algunos abrirán en este mes de julio, otros van a abrir hasta octubre y creo yo que tendremos la apertura total de los hoteles hasta el mes de noviembre. En cuanto a trabajadores de la CROC, tratamos de cobijar a los más posibles y yo te quiero comentar que a pesar de lo del encierro que tuvimos durante el mes de abril y mayo, todos los que cobijamos en los convenios, que es cuando menos el 80% del total de los 55.000 que tenemos, este, todos quedaron con seguro social, quedaron con sus prestaciones mínimas de ley y al que menos ganó es un salario mínimo y mínimo profesional. Si bien la crisis por COVID-19 amenaza con diluir en meses los avances de más de 20 años en el combate a la pobreza extrema y el hambre en Latinoamérica, el sector hotelero de Cancún también enfrentará la falta de inversión, pues México salió del grupo de los 25 países más atractivos para captar esta inversión extranjera debido a que no hay confianza. Para el sindicalista de la Confederación de Trabajadores de México, Jesús López Mateos, la plantilla de trabajadores que aún no se reactiva sigue siendo respaldada tanto por el sindicato como por las mismas empresas que estarían en trámites o ya reiniciaron actividades, pero por la falta de turistas aún no logran reestablecer a todos sus trabajadores y no se sabe cuánto tiempo tardarán en reajustarse. La reactivación se está llevando a cabo conforme lo va dictando la Secretaría de Trabajo y el Seguro Social. Se está llevando a cabo en varios hoteles, no todos los hoteles están abriendo, sino es parte que se está llevando a cabo minuciosamente para que tengamos más control sobre lo que es la pandemia. Todos los trabajadores que ya abrieron los hoteles, los hoteles les están pagando al 100% sus prestaciones, su salario y todo lo que con el colegio corresponde. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.